Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo informativo, un vídeo hablando sobre el nuevo Rainbow Six Que antes que nada, quiero decir que al final son filtraciones Nada de esto es oficial, de hecho Ubisoft, por parte de Ubisoft no ha dicho absolutamente nada sobre este nuevo juego Que nosotros llevamos mencionando ya unas cuantas semanas por parte de los filtradores Que han salido diferentes cosas que por lo menos, por lo menos, ya tenéis en el canal Y ya podéis tener más o menos una idea de cómo va a ser algunas cosas de este nuevo Rainbow Six Si es que al final acaba saliendo, ojo con esto Pero la verdad, bueno, hoy vamos a hablar de una cosa, como bien podéis ver en el título del vídeo, en la miniatura Una cosa que no me gusta, una cosa que cuando vi en su momento, porque al final esto es un tuit del 8 de octubre Estoy grabando esto yo el 10 de octubre y vosotros también lo estáis teniendo en el día de hoy Que la verdad que no me gusta, era algo que no me esperaba y sinceramente cuando lo vi hace dos días me sorprendió De hecho creo que es un error y como he dicho al final, como estos son filtraciones pueden cambiar Puede cambiar mucho la historia de este nuevo Rainbow Six 2 o Rainbow Six Atom o como se llame Y perfectamente puede ser lo contrario en un futuro de forma oficial a lo que yo diga hoy Que puede ser que sea el nuevo Rainbow Six Porque si, como bien habéis visto en el título, como he dicho, el juego va a ser un juego nuevo Si, va a ser un juego que, bueno, vais a tener que pagar, o sea, no va a ser un DLC Es un juego completamente nuevo, aparte de Rainbow Six Que valdrá 40 dólares, o sea que, bueno, 40 euros prácticamente Esto la verdad me trae malos recuerdos, ¿por qué? Lo primero, para la gente que no se acuerde o habrá muchos de vosotros que os acordaréis El juego Rainbow Six Extraction Bueno, pues empezó siendo así, acabó siendo así Y a los pocos meses de su salida, terminó cerrando los servidores O terminaron, en este caso, de tener que cerrar los servidores del juego Porque no jugaba la gente A lo que me refiero con que han tenido que cerrar los servidores del juego Es que no le dan más contenido al juego, ¿vale? Lo han dejado completamente de lado Entonces, la verdad que tú me vendas un nuevo juego de Rainbow Six por 40 euros prácticamente Pues me parece un poco, no sé, elevado Que veremos a ver lo que es en un futuro mientras se vayan filtrando más cosas O si es, en este caso, por parte de Ubisoft que acaba diciendo algo finalmente Pero meterme un nuevo juego de Rainbow Six Que, conociendo Ubisoft, será muy parecido al Rainbow Six que conocemos a día de hoy 40 euros lo veo bastante excesivo De hecho, lo que me esperaba, que es por lo que me lleve, pues, esa mala noticia Es que fuese un DLC Al final, un DLC gratis incluso Para la gente que ya tuviese el juego Que estuviese incluso dentro del propio Rainbow Six Que conocemos a día de hoy Pero bueno, veremos a ver cómo termina avanzando la cosa Como digo, y repito Estos son filtraciones Ya sabemos cómo es Ubisoft Puede cambiar completamente la historia Pero de momento, por donde están tirando las cosas A mí, la verdad, que no me da mucha confianza el proyecto No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Pero que me saques un nuevo juego de Rainbow Six Conociendo Ubisoft, que va a ser muy parecido O igual Que el juego que conocemos hoy en día La verdad, no me termina de convencer Porque es lo mismo que ha pasado con Rainbow Six Extraction Me lo vendes como un juego completamente nuevo A los pocos meses Se da que ese juego es muy repetitivo No le gusta a la gente Y tú lo acabas dejando completamente de lado Entonces, bueno, veremos a ver cómo avanza esto La verdad, yo espero y deseo, por favor Que esto lo haga gente correcta Que piense con la cabeza De verdad, sabiendo cómo es La gente de Rainbow Six Es que, de hecho, no entiendo por qué no le pregunta a la gente No sé, a diferentes creadores de contenido Que le den consejos Que hablen con ellos No sé, tío Es que sería tan fácil hacer las cosas Bien pienso yo Al final, hablar con la comunidad Hablar con la gente Que tantos años lleva jugando en Rainbow Six Lo único que quiere es que salga bien esto, ¿no? Entonces, bueno Veremos a ver qué pasa La verdad Yo estoy, pues eso Como vosotros A la espera de nuevas noticias Yo también Así que todo el mundo atento al canal Porque a medida que va pasando el tiempo Se irán filtrando más cosas O el propio Ubisoft sacará algo de manera oficial Pues yo creo que no dentro de mucho Así que todo el mundo atento Dejar un like Una suscripción De fondo estaréis viendo una partida Por cierto Porque prefiero no enseñar nada Porque no hay nada que enseñar Simplemente comentar esto Que al final, pues Parece ser que va a ser un nuevo juego ¿Vale? Llamado Rainbow Six 2 Llamado Rainbow Six Atom Esto ya lo comentamos en el canal El nombre puede cambiar mucho Al final Tampoco me quiero Adelantar a cómo va a ser el nombre final del juego Porque ya sabéis cómo es Ubisoft con todo esto Así que para que el vídeo no quede tan cortito Pues bueno Estaréis viendo una partida de fondo Que ahora la terminaréis de ver Porque la verdad que es una partida Muy pero que muy top Espero que os guste mucho Como digo Dejarme opiniones aquí abajo en los comentarios Y iremos a ver cómo termina esto Ya sabéis Suscribiros al canal Activaros las notificaciones Seguidme en todas mis redes sociales Muy importante Porque traeré más información Si es que la hay Por favor de los filtradores Porque me da a mí que Ubisoft Está teniendo Mucho cuidado Con todo esto Quiere que no se sepa absolutamente nada Pero bueno Como pasa siempre Se termina filtrando las cosas Así que Pues eso Nada Veremos a ver qué pasa Espero que os mole mucho la partida Y disfrutadla Que pesas Es el puto eco A ver si viene el eco y lo mato Hostia puta No me muerde mi lado Tendremos un tío arriba Me viene No, está muy tocado Está muy tocado One HP on the stairs Ah, está muy tocado Son malísimos los de mi equipo Te comiste todo Sí, le tendría Le tendría que Tendría que haber pusheado más Pero tendría que haber cogido otra poshi Porque el tío me iba a mirar ahí Estaba claro Pero no quería avanzar A la siguiente puerta Del conector Porque no sabía Si había Kafka o algo Está bien Ese escudo ahí es de rata Hostia ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ataque han hecho, tío? Ha sido súper largo Increíble Nada, esta partida No, esta partida se gana Chavales Falota, le ves a un futuro héroe 6 Y vale No he entendido Seguirle invirtiendo tiempo al juego A ver, si realmente Si tú te lo pasas bien jugando Oye, pues sigue jugando ¿Sabes? Si no te gusta el puto juego Pues da igual en el estado que esté Que no tiene sentido ¿Sabes? Pero Pero yo creo que con esto De Tencent, tío Ojalá se dé, tío Ojalá Tencent compre La gran mayoría De acciones Ubisoft Y se haga con Yo es que si fuese Si fuese Tencent, tío O sea Los pocos juegos que tenga Ubisoft A día de hoy A la venta Que realmente merezca la pena mantener Los mantendría Y los demás Los mandaba a tomar por culo O sea No tiene sentido Invertir tiempo Y dinero En juegos En cosas Que no merece la pena Porque a futuro Va a ser en negativo Entonces Dime No, lo que pasa igual Es que con Ubisoft Vienen repitiendo Los mismos juegos Hace 300 años Y no la pagan con otra cosa Claro Entonces Entonces 100% El Rainbow Six Si Tencent acaba Cogiendo gran parte de Ubisoft Con el tema de las acciones Y tal Que es muy fuerte El dato que digo en el vídeo Que Ubisoft Haya perdido O haya bajado Un 54% O sea Más de la mitad De sus acciones Este año Eso es fuerte Eso es Hostia puta ¿Sabes? Pero Fuera de ahí Lo de Tencent Tío Si se hace es la polla ¿Por qué? Porque el R6 Nunca va a desaparecer O sea Yo creo que una empresa Como Tencent Teniendo un juego Como R6 Vamos No lo deja Ni de coña ¿Sabes? De hecho Todo lo contrario Entonces Bueno Veremos Veremos La verdad Eso sí Rainbow Six Mobile El nuevo Rainbow Six Veremos a ver Qué termina pasando Con eso ¿No? Veremos Porque eso Claro El tío este Era Jesucristo Parece ser ¿Sabes? Era muy importante En el equipo De Rainbow Six Entonces bueno Sistema de Defensa Activa Esperamos a ver Qué pasa Me tira Peña Hostia puta Este tío No se mueve De ahí Ahí te digo Algo Con el ¿Qué? Dos picos ¿Qué? Blue the last Así que Veremos A ver Qué pasa Con 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 El juego Ahora Voy a ver Lo seis Mira Estaba viendo Acá Tencent Tiene Un porcentaje De las De las De acciones de Ubi, pero el tema es que ellos tienen pensado comprar la totalidad de las acciones. Y cuando la avisaron se ve que estaba, mirá, las acciones estaban 10 euros cada una y pasaron a 14. O sea, prácticamente un 40% subieron solo por avisar eso. Así que es muy probable que la terminen comprando. No lo sé. No lo sé, la verdad. Lo que sí es es eso, tío. Del Remusix 2 o del Remusix Atom este que se ha filtrado yo tengo que decir que sé más cosas de lo que se ha filtrado. No porque lo haya visto ni lo haya jugado sino porque tengo contactos. O sea, es verdad no me quiero creer aquí nada importante pero es verdad, no os estoy mintiendo. No puedo decirlo, obviamente y mucho menos si esta temporada llegó a probarla nueva temporada y yo voy a jugar la nueva temporada y yo voy a afirmar algo con Ubisoft sobre esta nueva temporada aunque lo de... Es que no lo sé si lo haré. Si siguen sacando filtraciones del nuevo Remusix no sé si las haré tampoco porque es algo ya os digo que es algo muy importante para Ubisoft y que tiene muy controlado. Entonces, pues bueno no sé si lo haré o si lo seguiré haciendo porque realmente bueno, la nueva temporada no tiene nada que ver con lo que es un nuevo juego de Remusix que se está especulando o están saliendo cosas como que Ubisoft está trabajando en él, ¿no? Pero bueno no sé, tío. Ya verá. Lo que hago. Pero ya os digo todo eso está en el aire ahora mismo porque si este tío era el cabecilla de todo lo que es Remusix al completo supongo que algo relacionado con el nuevo juego y algo relacionado con Remusix Mobile que está ahí también a punto de caramelo de salir para todo el mundo y demás pues no sé qué pasa con todo eso, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Tenemos un tío aquí. No, a lo mejor no. No están pusiéndola. A ver, pasillo. Chú, 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 chú. Nice. One is injured. Se ha comido el cepo de la ventana ya me jodé. No lo sé, Rafa, la verdad. Es que ya te digo, no sé si... Porque de momento dicen que no quieren reemplazarlo. O sea, que... No sé. victoria de los defensores enemigos eliminados. Yes. No sé. No sé. Gracias.